Usted volvió a ratificar que el año que viene viene a la Argentina, muy bien. En abril, Eduardo. Muy bien. En abril. Me llamó la atención lo de Alberto. Ah, pidió que recen por usted. Me llamó la atención que yo estoy con él. Re amigo. Pero más que amigo. Re amigo. Un hermano. Sí, tremendo, tremendo. Pero ¿de dónde sacó eso? No lo sé, Santidad, no sé. Está delirando mal, eh. No lo sé. Decíle cómo me decís a mí, no lo sé. No sé, no sé, Santidad. Tengo ideas, Santidad. Eduardo, hablaban de Néstor, de Néstor. Ese es el corrupto más grande que haya dado la República Argentina. Exactamente. Un sinvergüenza, un ladrón. Exactamente. Y Néstor, dice, Néstor está en el cielo. Sí. Está en el cielo. Ponele. Bueno, ayer Cristina lo citó a Néstor, ¿no? Que justo había parado la lluvia porque Néstor la paró o una cosa así. Ayer no era 25 de mayo de 1810. Sí, claro. Era el 30 años de la patria. Vos sabés que me llamó la atención. No hubo una sola fiesta nacional. Ni una. Ni una. Una cosa... Es realmente patético. Tristísima. Es patético. Es patético. Muy triste. Tremendo, tremendo. Eduardo, si Néstor está en el cielo, empecemos a chorear ya. Y a portarnos mal. Porque si Néstor está en el cielo, será porque el diablo no acepta competencia. adao no acepta competencia. No entiendo. No entiendo. No entiendo.